EHEHIEHIEHIEH HERRERERERERERERERE QUE E fungi EDIGUO! E QUE BUEN COMIENSO, BIENVENIDOS,BENVENIDOS Este es el nuevo show de YouTube Nuevo show que no rodé Esto es La Crítica Meme Mi nombre es... Mi nombre es... Slender Bones, tengo que decir el nombre que tengo que usar Y este es el primer capítulo de la serie que prometí Creo que hace un par de meses En el que vamos a hacer review de memes Pero estamos esperando algo muy importante para que pasara Y pasó, pasó el Mundial Pasó, señoras Pasó Argentina Y lo mejor que nos puede traer el Mundial Son los chistes, por supuesto Y vamos a hacer algo muy importante Vamos a hacer reviews de memes De memes del más grande Del número uno Del Diego, por supuesto Porque Messi no es un meme Pero Diego sí Diego sí Y vamos a verlos Y sí, uso... Uso Google Fotos para verlos Tenemos un buen ejemplo de un buen meme para empezar El Diego El Diego El Diego Es lo más grande que hay No, míralo Está... No entiendo este meme Pero es muy bueno Es muy bueno Y quiero pensar que es muy bueno El meme arrancó Porque se supone que a Diego le bajó la presión Durante el partido Porque bueno Era un hecho muy importante, ¿no? El Mundial Y perder la presión Perder la ansiedad No lo voy a culpar A ver, yo entré en calor Entré en mucho calor Cuando pasó el gol y todo eso Pero el Diego Es como que parece que Hubiera muerto Y... Los memes Los memes no dejan de entrar No, meme, no, meme Como podemos ver... Uy Como podemos ver... Podemos ver al Diego El Diego Se ve muy divertido eso Se ve muy divertido Realmente Es una fiesta No, no lo puedo creer Como... El Diego Es único Nosotros tenemos a Messi Lo tenemos A Di María Lo tenemos a Higuaín Sus memes ya quedan atrás Pero el Diego El Diego para los argentinos Es como el Mark Zuckerberg del mundo Ambos son reconocidos mundialmente Pero para nosotros El Diego Cada vez que hace algo Se convierte en un meme Como al igual que Mark Zuckerberg Cada vez que da la cara Es un meme Y... Es un meme Es un meme El crossover con los Simpsons Eso Nunca puede estar equivocado ¿No? No puede estar mal No puedo creer que Alguien pueda tener Esas expresiones en la cara ¿No? ¿No? Volvemos a la momia O sea Tutanka Diego Tutanka Diego Entregando El Diego siempre entrega El Diego dejó de jugar Y se volvió En una leyenda Todo lo que está bien Para los argentinos Él es Él es el Diego Este es Este tiene un gusto personal Este es Con este me puedo Con este me puedo Mmm Mmm Diego No sabía que te gustan los Misfits Un meme muy bueno Solo para entendidos Para entendidos de buenos videojuegos Hay que tener cultura Si no entendés este meme Es porque Básicamente Te jugás al Counter Strike Y no entendés nada Esto es un juego Diego Tezambro Diego Tezambro Para la Genkiama Ven Vamos a alabar el sol Gracias Gracias por todo Este meme está mal Este meme está mal Respetamos mucho a Wolverine Pero no Esto es Wonder Woman Wakanda Forever Deadpool Diego El Diego Se vendió Y ahora va a ser Va a salir la película de El Diego Para Pixar Marvel Y No sé ustedes Pero yo la voy a ver el día de estreno Gran película Gran película va a ser Bohemian Rhapsody Alguien sabe que El Diego va a estar en la película De Bohemian Rhapsody Yo no sabía Hasta que vi esta imagen Yo la voy a ver Debe ser una gran película Más De Los Simpsons Si le ponemos Los Simpsons Algo Va a estar bien Si no Podemos pensar en el meme De Bart golpea a Homero Porque siempre Es un gran meme ¿No? Una Gran 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 Más Más videojuegos ¿No? Más juegos con el Diego En la montaña rusa El Diego Se presta a todo Mira Yo iría a la montaña rusa Con el Diego Y daría Siete vueltas Y yo sé que Después de la sétima vuelta Él estaría ahí Me daría una palma de la espalda Mientras yo vomito El Diego Es con quien querés compartir Una buena montaña rusa ¿Cómo lo vi yo? Sí ¿Cómo lo vio Maradona? Sí Muy acertado Sáquenlo discretamente Cualquier cosa que le pongas Los Sims en temporada 15 para atrás Algo Va a estar bien Por supuesto Y por último En la escala del Diego ¿Cómo te sentís hoy? Todos Todos Y a partir de ahora Si esto sale bien Es muy probable que todos A partir de ahora Voy a sentirme en el 5 o 6 Porque voy a estar muerto Y cansado El último meme del día Recuerden Busquen Facebook es un lugar Muy grande Internet es un lugar muy grande No olviden Darle like No olviden Si les gustó Compartir Hacer Todo el jazz Lo que quieran Esto es el primero Ojalá que muchos capítulos De crítica meme Mándenme memes Mándenme cosas Estúpidas Lo que quieran Que le hagan una crítica Mándenmelo por favor Y esto fue El show que no robé Llamado Crítica meme Y Espero que les haya gustado Y Eh ¡Uff!